Este mensaje pretende estimular un intercambio de ideas que, por un lado, permita a la universidad atender efectivamente su responsabilidad social de aportar a los modelos de una mejor convivencia y, por el otro, tener el efecto de ser instrumento inspirador a todo aquel ser que sienta y quiera comprometerse con la construcción de un mejor Puerto Rico. ¡Gracias!